Eh, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Que estén muy bien, van, dale esta una Buil bastante divertida que la apodé La Buil para pegar como padrasto Borracho, como estás viendo gente Aquí tenemos una Buil que Hace robo de vida y que pegamos Bastante, pero que bastante bien Con los puños, como tu padrasto Cuando llega borracho y no compraste las tortillas Wey, te va a agarrar a vergasos Gente, así de sencillo Esta Buil es bastante fácil de conseguir Bastante divertida y a continuación Gente, te voy a enseñar el cómo y el que tienes Que conseguir para tener esta Buil Y pegar exactamente como padrasto Borracho, y bueno gente ¿Qué ocupamos para pegar como padrastos Borracho? Quiero recalcarte Que esta Buil es buena, pero no Es una Buil que sea daño Masivo, o sea, hacemos un daño considerable Pero no masivo, solamente para Aclararte, es una referencia solamente A tu papá, a tu padrasto que llega borracho Y te quiere agarrar a puro putazo limpio A madrazos, ¿qué ocupamos Gente? Primero que nada, obviamente el arma El puño estrellado oculto, gente El puño estrellado, perdón Y le subes a más 24 Si no tienes esta arma, no tienes alguna de las cosas Que te voy a mencionar, en la descripción Te voy a dejar videos Para que puedas conseguir algo Si en dado caso te falta alguna cosa Le pones a esta arma El puño roba vida La ceniza de guerra, puño roba vida Y le pones daño oculto, gente ¿Ok? Para hacer todavía más daño Y esta misma nos va a subir La hemorragia a 76 La subes a más 24 Y consigues un sello El sello que tú prefieras Yo en este caso tengo el sello de marca de garra Solamente suelo a máximo Y como fragmentos, gente Como talismanes Tenemos el fragmento de Alexander Que aumenta considerablemente La potencia de ataques al atacar O sea, aumenta considerablemente La potencia de ataque de las habilidades El talismán de espada ritual Que aumenta la potencia del ataque Cuando los peces están al máximo El talismán con hacha, gente Que mejora los ataques cargados Y la insignia con espada a la podrida, gente Que aumenta considerablemente La potencia de ataque al atacar De forma sucesiva En el viaje, gente Tenemos lo que es La lágrima rota punzante Que aumenta la potencia de ataques Cargados durante un tiempo Y la lágrima rota espinosa Que aumenta la potencia De los ataques sucesivos Durante un tiempo Y como hechizos, gente Tenemos los normales El juramento dorado Y la llama Dame fuerza Y vas a ver, gente El daño que vamos a hacer Con estas armas Por ejemplo Te voy a enseñar El robo de vida Con la ceniza que tenemos Para que veas Que pegamos Efectivamente Como te digo Como padrastos borrachos Mira, aquí agarramos Usamos la ceniza Y pum Pam Que tenías un bebé Tenías, culera Ya no lo tienes Pegamos Extremadamente Buah Es que es exagerado El daño que hacemos Gente Es un daño Totalmente masivo Es un daño Muy pero que muy bueno Tarda un poco Pero cuando te agarra Está prácticamente muerto En este caso Yo estoy peleando Contra enemigos bajitos Pero ya te digo yo Que enemigos altos También le haces Un poquito de daño Aquí, gente Como ves De dos golpes Prácticamente Lo pigiaste Este compa Yo estoy en en eje plus Más cinco, gente Ok Así que estos weyes Hacen todavía Tienen todavía Más vida Que en tu partida Normal si estás tú Aquí lo que hacemos Gente Solamente es esquivar Este wey Y hacemos la ceniza De guerra, gente Y pam Pum, 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 pum A tomar por culo Y se las pamemos De nuevo Y era Pam Facilito el tutorial Y está totalmente muerto Lo que tiene esta ceniza Gente Es que le vale Verga que tengas escudo Te va a pijiar Porque a tu papá También le vale Verga que tengas escudo Y al pinche perro Ir al perro Que el perro se cagó Que lo hacemos pija Obviamente Si te pegan, gente Esta ceniza Como se llama Se cancela Pero el chiste Es hacerla En un momento preciso Para que No te Para que no te Para que no te hagan Tanto, tanto daño Como ves Aquí vas a matar al perro Como ves Esta ceniza la venda Y esta build Está bastante Que bastante bien Es una build Bastante divertida Si te cansas De las builds normales Esta es bastante buena Y bastante divertida Para pegar como padrasto borracho Ahora sí que Si te gustó el video Dale like Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao